Bueno, vamos a seguir festejando, Alonso, porque Ramcar se encuentra en un restaurante muy familiar donde hay muchas madres festejando, ¿me da mi Ramcar? Pregúnteles. Así es, Esteban, muy buenos días. Y bueno, qué día para festejar precisamente a esa personita que es muy especial y que es para seguir por toda la vida. Y es precisamente como lo están haciendo en este momento las familias, Esteban. No solamente las familias, sino también en compañía de las amistades que se están reuniendo en diferentes restaurantes para poder disfrutar y así mismo degustar algún desayuno en familia, en compañía de este ser tan querido que es la madre de Esteban. Como podrás observar, ya hasta Serenata les están trayendo en este lugar donde nos encontramos en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Cuauhtémoc, donde, como podrás observar, felices las personas festejando este 10 de mayo en compañía de sus seres queridos y así mismo de las amistades. Hemos escuchado cómo las personas están muy a gusto precisamente disfrutando este momento tan feliz. Muy buenos días, estamos en vivo para Foro TV. ¿Cómo le están pasando este día? Muy bien, muy bien. ¿A gusto con las amistades? Sí, con sus hermanas. Son hermanas todas. Sí, ocho. ¿Ocho hermanas? Ocho. Sí, nos juntamos. ¿Y quién paga? ¿Quién paga? Esteban, ¿va que paga Esteban? Esteban Arce. Sí, Esteban, tú vas a pagar. No, yo no, no, pero yo nomás pregunté. ¿Quién nos esperamos? ¿Quién paga la cuesta? Muchas gracias, Esteban, te lo agradecí. ¿Para quién pregunté? Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Ahí está, pues así es. Ahí está, Esteban. Rancar, tú pagas y luego yo te, yo, yo te, yo te pago. Acá te deposito. Vamos a acercarnos, muy buenos días. ¿Cómo se llama? Lupita, Esteban, gracias. ¡Ah, caray! ¡Uh, chulada, de lujo! Oye, Lupita. Un saludo para Esteban, que va a pagar la cuenta. ¡Un saludo para Esteban, que va a pagar la cuenta! Oye, Lupita, no, estás equivocado, Lupita. Lupita, la pide. Lupita, ya pide las mimosas. Lupita, no, 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 a ver. Mira que mimosas a todos y toda la cuenta de Esteban. Que hay un error, Lupita, yo creo que... Ya llegaron más, más de las hermanas. Bueno, ya para que paguen entre todas. Bien, bien felices. Ocho hermanas van a festejar en este momento. Oye, Rancar, si no es indiscreción. ¿Es su cumpleaños? Sí. ¿Cuál es su cumpleaños? ¿Cómo se llama usted? Aurelia. 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 Pues Esteban, Aurelia festeja también este 10 de mayo su cumpleaños. Así que te tienes que lucir, Esteban, con todas las hermanas. No, espérame. Oye, no seas encajoso. Ya va a estar bien, que pague Rancar. Oye, Rancar, ¿tú a dónde llevaste a tu mamá o la empiezas a llevar? No, mi santa madre ya en paz descansa, Esteban, pero siempre la recordamos, siempre la llevamos en el corazón. Pues empatamos, así es que ahí mueres. Como tú, las madres, Esteban. Pues estamos aquí festejando con la del este día 10 de mayo, Esteban. Aquí te esperamos. Mira, como de verdad no tenemos a quién festejar, tú y yo pagamos esa cuenta, Rancar. Tú empiezas pagando y yo aquí te deposito. Para el pase de fiesta, aquí lo hacemos. Incluye desarmadores y minosas y todo, ya, Rancar. Si Lupito va a empezar a inflar. No, 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 si Lupito va a empezar a tomar fuerte, yo ya me desentiendo. Para tener el restaurante, Esteban y yo invitamos la primera ronda. No, manches. Así ya, venga, venga. No son las 12, no es oficial, no, todavía no. En Australia ya, para el estómago siempre es de noche. No, 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 ¿cómo crees? Doña Lupita se ve que es de carrera larga y nos arruina, Rancar. No, 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 aquí es puro desayuno, cafecito, panecito, un desayuno muy rico, un huevito, sébano, chilaquiles. ¿Qué se te antoja aquí? Oye, esa mesa se está poniendo de ampanga porque sí, sí, sigue llegando gente, parece el estadio de CEU que dice el locutor. Y sigue llegando gente al estadio. Van a acabar temprano, ¿no? Oye, ¿pidieron? Ah, además se ve buenísima la comida, ¿no? Ah, qué buena onda. La verdad que compartir con la madre este día, aunque si uno, digo, no lo puedes hacer todos los días y este día, pues sí, muchos sacan a desayunar, a comer a la jefa. Nada más que paguen las hijas, ¿eh? Porque sí se ven medio encajosas. Gracias, Ranker. Estamos al pendiente Esteban aquí festejando. Estamos. Fíjate, ¿viste cómo se fue Alejandro del compromiso? Sí, 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 sí. Fue así. Yo veía el mesero llegar ahí, iba con la terminal. Sí, güey, ya. Y Ranker alejándose. Sí, Ranker, ya estaba en Tlalpan, güey. Adiós, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!